Guadalajara Se despidió de los Sánchez, que son cuñados y amigos Voy a llevar otra carga, pa' los Estados Unidos Ya me esperan en Chicago, doño y feyo mi sobrino Era un jugar color gris, el que Martín manejaba En Bermejillo, Durango, las cosas se complicaban Pues le encontraron el clavo, a la carga que llevaba El comandante le dijo, te voy a llevar prisionero Él le contesta sereno, aquí traigo pa' librarla Mejor hagamos un trato, y usted aquí no ha visto nada Al estilo mexicano, pronto salieron de acuerdo El comandante gustoso, junto con sus elementos Vete y que llegues con bien, más vales libre que preso La carga llegó a Chicago, contentos están los gringos Pues les llegó calidad, de la Sierra de Jalisco Y un comandante en Durango, también disfruta lo mismo